... Seguimos en la tertulia, estamos en viernes, es 22 de octubre de 2021 y nos acompañan en la mesa Alejandro Abal, acá en el estudio. Y a distancia, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. Esta semana se cumplieron 10 años desde que ETA anunció el abandono de la lucha armada en España. A esta organización, calificada como terrorista por la Unión Europea, se le atribuyen ya más de 850 muertos en cuatro décadas de violencia en busca de la independencia del País Vasco y Navarra. El lunes, este lunes, 48 horas antes del aniversario, el partido vasco Bildu, sucesor del brazo político de ETA, emitió una declaración en la que lamentó el dolor causado por ETA a sus víctimas, algo que agregó nunca debió haberse producido. Luego, en declaraciones a los medios de comunicación, el líder del partido, Arnaldo Otegi, el mismo ex militante de ETA, dijo que es necesaria una reparación para todas las víctimas. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aplaudió que la izquierda separatista haya reconocido el sufrimiento de las víctimas y se comprometa a mitigarlo. Ahora, el mensaje de Otegi también suscitó críticas, por ejemplo, del Partido Popular. Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista, señaló su líder, Pablo Casado, quien le pidió a Bildu colaborar para resolver 300 asesinatos de ETA aún pendientes de dilucidación. Bueno, ¿qué les dice a ustedes este décimo aniversario? Ya pasaron 10 años desde aquel anuncio, desde el fin de ETA, de alguna forma. Juan, ¿empezamos contigo? Bueno, tengo dos consideraciones para hacer. La primera es que ETA, igual que muchos movimientos terroristas, estaba condenado a fracasar, es decir, no es extraño que haya fracasado, porque en definitiva esta idea de que se puede lograr cambiar la sociedad por la fuerza a los tiros es una idea más que discutible y más que desacreditada por la historia. Y lo que sí me parece, me parece muy saludable pedir perdón y mucho más saludable incorporarse a la vida democrática, de modo que creo que ese es el lugar de donde se debe combatir por la libertad del País Vasco, si es que eso es lo que se decía. Y la segunda consideración es que me parece que Europa está destinada a ser una gran confederación de pequeños países, algo así como que los Estados Unidos de Europa, como algunas veces se los llama, pero a un nivel todavía mayor que el actual. Y repasemos un poco algunos casos. El País Vasco, Cataluña, Luxemburgo, Andorra, Irlanda, Escocia, los Balcanes, el norte de Italia, etc. Son todos fragmentos, algunos independientes y otros no, pero son pequeños países, pequeños países de pocos millones de habitantes y sin embargo muchos de ellos integran la confederación europea, la comunidad europea, otros no. Entonces yo creo que el camino que se está moviendo en Europa es caminar hacia allí, hacia esas especies de Estados Unidos, donde entran países de distintos tamaños. porque no hay que pensar que, por ejemplo, un país como Alemania o como Italia no tienen divisiones internas, no tienen regionalismo, sino tienen... Es decir, lo que no tienen son movimientos separatistas muy notorios, pero sí hay movimientos de ese estilo. Entonces yo digo, creo que tal vez es hora de que se comience a pensar en este posible destino y ya que está en una estructura federal armada para la comunidad europea, tal vez corregirla como para admitir toda esta situación nueva. Tú hablabas de perdón recién. En realidad, Bildu no pide perdón, no es el término exacto, no es el más apropiado. Hace un reconocimiento del dolor de las víctimas. De todos modos, el pronunciamiento ha sido visto como un avance, sobre todo porque no está referido solamente... No está referido en los términos en que hasta ahora hablaba Bildu, está referido específicamente a las víctimas de ETA. ¿Qué ocurre? En los pronunciamientos anteriores se hablaba, en los pronunciamientos de la izquierda, se hablaba de todas las víctimas y ahí se incluía a las víctimas de ETA y también las víctimas de lo que ellos llaman violencia del Estado. En ese sentido fue un avance la declaración de esta semana. No sé quién sigue, Alejandro, Marcia... Gonzalo, te está levantando la mano. Gonzalo, sí, no lo estaba viendo. Adelante, Gonzalo. Es que levanta la mano afuera de la pantalla. Gonzalo. Y ahora habla afuera de la pantalla también, porque con el micrófono cerrado... Ah, ¿qué pasaba? Alguien me cerró el micrófono. Bueno, aquí estoy. Yo creo que lo que habla, lo que dice Juan es muy interesante, pero me parece que es un tema más amplio del que íbamos a tocar hoy. Porque lo que estábamos hablando hoy es el tema del perdón o de nuevo, la nueva declaración de la ETA admitiendo sus errores. Y yo creo que es un hito muy importante. Y vos lo introdujiste bien, lo introdujiste bien, Emiliano. Pero te faltó decir dos cosas que para mí son importantes. Primero que esa decisión que tomó ETA fue unilateral y fue sin contrapartida política. La de hace 10 años, decís. No, la de ahora. Sí, la de hace 10 años, que fue en una conferencia internacional en la que participó Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas. Y tuvo la particularidad de ser bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, que fue un gran punto para él esto, porque lamentablemente después de su evolución política no estuvo de acuerdo con este triunfo. Pero yo creo que esto fue muy importante. Y fue muy importante porque yo creo que muestra que hay un proceso que a medida que el tiempo avanza y cambia deben mirarse el pasado y deben reconocerse los errores. Yo creo que esto es tremendamente importante. Y los errores tienen que ser reconocidos por las personas que vivieron esa época. Nosotros aquí en el Uruguay tenemos el dictamen del expresidente Mujica que dice que los temas nuestros los vamos a arreglar el día que en nuestra generación todos los que de alguna forma u otra estuvimos involucrados en ese periodo de confrontación no estemos más. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo creo que una vez que no estemos más los historiadores y los antropólogos estudiarán las cosas y llegarán a conclusiones seguramente equivocadas. A mí me parece que lo tenemos que arreglar mientras estemos nosotros en vida. Y reconocer los errores es fundamental. En el Uruguay no existe ese sentimiento o esa voluntad de reconocer errores. Y es muy curioso porque en el caso de los tupamaros, por ejemplo, los tupamaros hicieron mucho más que reconocer errores porque llegaron al poder por la vía democrática, por esa democracia burguesa contra la que lucharon, estuvieron en el poder y respetaron todas las reglas de la democracia burguesa. Eso debería ser mucho más que reconocer errores. Pero, sin embargo, no son explícitos en decir nosotros nos equivocamos. Y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han demostrado desde que volvió la democracia de que son respetuosos de las instituciones y de que no están de acuerdo con el haber atropellado a las instituciones en el pasado y mucho menos con haber asesinado y torturado a prisioneros. Pero estamos todavía en esa nebulosa de que los desaparecidos pero nadie dice dónde están. Entonces, a mí me parece que es muy importante la lección que da este fenómeno que acontece en España y que deberíamos aprender de él. ¿Quién sigue ahora? Marcia. Vamos a escuchar a Marcia y después a Alejandro. Bueno, justamente yo creo que todas estas cosas que suceden en el ámbito de la historia humana me parece que el único sentido que pueden tener es que los aprovechemos para nuestra vida. Para nuestra vida aquí y ahora y sobre todo para las nuevas generaciones que yo siempre pienso en las nuevas generaciones cosas que solemos olvidar. Hay varias entrevistas que se hicieron en el año 2018 a una serie de antiguos estarras. En este momento no recuerdo el nombre del periodista que los entrevistó pero si lo encuentro ahora lo digo al aire. y realmente ahí vemos de todo vemos discursos bastante terribles que me hacen acordar a cosas que han quedado entre nosotros también como heridas y vemos también bueno, como decía Emiliano el caso de esos 300 más o menos muertos para los cuales no hay nada no hay ni ni memoria ni ni verdad esas palabras tan importantes y es verdad reconozco lo que dice Gonzalo que hay una nebulosa que también nos toca a nosotros porque estos son asuntos éticos algunos de los entrevistados de de este periodista dijeron en su momento que cerraban los ojos al cometer sus crímenes ¿verdad? directamente uno de ellos dijo a veces intentaba no pensar en ello y como te digo los principios echarlos por la ventana es como una guerra todos son objetivos está hablando de seres humanos todos los seres humanos todos los muertos son objetivos y no te pones a pensar en lo que hay detrás del objetivo esto a mí la verdad me pone los pelos de punta pero además me hizo acordar a la bueno al incidente tan reciente que hubo con el historiador Gerardo Caetano por parte de esta persona preso por sus crímenes en la dictadura que habló bueno de que era un enemigo Gerardo Caetano era un enemigo al que se respeta como enemigo pero que debe ser aniquilado está en la misma línea de lo que dice a esta persona y por eso sí es cierto es un asunto no saldado y es un asunto que yo creo no soy especialista por supuesto lo digo desde ya no soy especialista en asuntos de la ETA ni de los entretelones de la política española pero me parece dice que nos toca muy de cerca por todo lo que nosotros mismos hemos vivido y siguen siendo asuntos éticos y quiero señalar acá lo que dice Rodríguez Ranz por estos días el olvido no es la mejor medicina para sanar las heridas no propone una mirada al pasado inclusiva y crítica y dice que hay que bueno avanzar hacia un consenso sobre valores éticos no puede haber paz a costa de las víctimas no puede haber paz a costa de un olvido liviano y por cierto teñido de impunidad esa es la opinión que me merece ¿no? sí capaz que para las audiencias más jóvenes los oyentes más jóvenes conviene ser un poco más precisos en la información ¿no? porque hace un rato señalábamos se cumplen 10 años del abandono de la lucha armada por ETA pero una cosa es lucha armada y otra cosa es terrorismo ¿no? son distintos grados ETA fue una organización terrorista y cruelmente terrorista porque cuando damos los números de 850 muertos estamos hablando de víctimas civiles absolutamente ajenas a cualquier interpretación posible de la lucha o del enfrentamiento ¿no? por supuesto que entre ellos hay lamentablemente hay también policías autoridades de gobierno pero hay una enorme cantidad de personas comunes y corrientes que fueron muertas por ejemplo cuando se colocaba una bomba en un supermercado pero por mencionar nada más que uno de los tantos casos ¿no? de eso estamos hablando con con las víctimas y con la acción de ETA ¿no? exacto si me permites una aclaración más otra cosa que decía otro de los entrevistados que había sido Tarra hablaba de la socialización del sufrimiento ese es el término manejado socialización del sufrimiento que en buen romance a pesar de que es muy confuso quería decir algo así como que bueno como nosotros sufrimos hemos sufrido y seguimos sufriendo como como vascos como nuestras reivindicaciones como país nacionalista tabasco bueno luego también debe extenderse ese sufrimiento a toda la sociedad si se trata de un terrorismo terrible que yo creo que debería ser estudiado muy a fondo seguramente lo estará haciendo estará siendo estudiado muy a fondo por parte de muchos especialistas pero mirá que no son 40 años son 60 años 40 años de lucha cruenta sin cuartel pero 60 años en total porque surge en 1959 el movimiento ETA y agregaría además por las dudas que entre esas víctimas hay uruguayos hubo uruguayos residentes en España víctimas de alguna de las acciones terroristas de ETA Alejandro para quizás completar lo que lo que hablaba en particular Gonzalo también de alguna manera Marcia yo quisiera decir que bueno hay quienes sí han mostrado arrepentimiento claro de ambos lados acá en Uruguay tengo presente por ejemplo a Zabalsa diciendo que la muerte del peón rural y por ejemplo los 4 soldados aquellos del jeep que estaban haciendo guardia y que fueron bueno acribillados según Zabalsa son cosas horribles que no hubieran ocurrido él los calificó como crímenes de lesa humanidad fregó sí por su lado para también poner un ejemplo aunque no fue tan explícito dio a entender bueno recientemente que también que se habían cometido no solo excesos sino algo más que excesos de los cuales había que arrepentirse es cierto que están pendientes muchas cosas que todavía podrían aclararse y no se han aclarado pero era nada más que para sentar que algo ha habido también algo de esto ha habido acá en Uruguay mirá lo que voy a agregar allí Alejandro esta semana hicimos acá en perspectiva claro hicimos una entrevista centrada a propósito del libro póstumo de Antonio Mercader el último golpe Tupa Amaro que bueno quienes quieran profundizar en el tema tienen esa nota en nuestros archivos pero el libro que entre otras cosas explora la relación entre el MLN y ETA en uno de sus pasajes en una de sus páginas saca a colación una acción del MLN un intento de interceder ante ETA que fracasó eso fue en un momento también tremendo de la actividad de ETA 1996 cuando fue secuestrado el concejal del PP en Hermúa Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y amenazado de morir y se planteó un ultimátum se planteó un ultimátum antes de la ejecución fue una situación que conmovió a España y al mundo fueron horas absolutamente dramáticas esas hasta saber si Miguel Ángel Blanco era ejecutado o no finalmente fue ejecutado pero en el medio hubo una carta hubo un comunicado del MLN tratando de que ETA justamente liberara a ese preso y en una parte de esa carta el MLN con la firma de Fernández Huidobro Mujica y Marenales julio de 1997 dice llevamos con orgullo las heridas contraídas en combate y con vergüenza la que alguna pésima vez propinamos a enemigos prisioneros o a víctimas inocentes esa eniesta vergüenza nos da derecho a exigir claras cuentas etcétera etcétera pero esta frase es fuerte es privada perdón no era pública era privada bueno pero después se conoció este documento circuló lo anoto lo anoto al margen nada más bueno de todas maneras yo tuve bastante trato en algún momento allá por los comienzos del siglo XXI con el Endacari de aquel momento es decir el jefe del gobierno autónomo del país vasco era Juan José Ibarret y bueno por lo que en tono personal y privado él me comentaba más de una vez lo que había y se veía venir era la derrota total no sólo la derrota militar de la ETA sino en particular la derrota política de la ETA ¿por qué? bueno porque la ETA había tenido un buen apoyo en su lucha armada inclusive ¿no es verdad? en la época del franquismo fue una reacción contra el franquismo recién Marcia decía en el año 59 efectivamente Franco vivió después como 14 o 15 años más y la resistencia en el país vasco estaba bueno personificada en ETA y era una resistencia armada ya en los comienzos ya era armada quizás no tanto como ocurrió después pero ya era armada contra el gobierno franquista y eso se fue se fue desarmando y allá como me decía por el año 2000 o 2000 y algo la población ya no quería más guerra no quería más podía seguir luchando todavía o queriendo tener la independencia del país vasco pero no podía querer que eso se hiciera por la fuerza y mediante actos terroristas como los que ETA bueno había hecho durante tanto tiempo y eso fue lo que llevó a que en el año 10 abandonaran la lucha armada y que bueno en definitiva creo que fue por el 18 o 2018 se terminaba disolviendo ETA ¿no verdad? ahora lo que ha pasaron años de gigantescas movilizaciones en toda España en contra de ETA ese fue un fenómeno que acá quizás ni siquiera registramos bien ¿no? pero en el país vasco también movilizaciones populares movilizaciones en las calles reclamando contra ETA ¿no? por lo que me decía yo estuve en el país vasco tengo familia vasca ¿no? estuve en el país vasco o ya o orígenes vasco por lo menos estuve en el país vasco en la década del 90 más de una vez y bueno no era lo mismo el sentimiento que había al que después 10 años después me transmitía la gente y yo percibía incluso ahí también el país vasco me transmitía la gente como Ibarrense por ejemplo bueno caray era un vedor autorizado de la situación ¿no verdad? había cambiado la gente ya no quería más que la ETA en el país vasco que la ETA siguiera con esos actos terroristas en pro de una libertad del país vasco una independencia del país vasco que ya ni siquiera estaba tan sentida por la población las expresiones políticas de ETA los partidos filo ETA que se presentaron en elecciones nunca pasaron del 10% en el país vasco el 10% de la votación ¿no? seguimos ¿quién va ahora? ¿Gonzalo? ¿Juan? ¿quién tocaba? Juan no habló todavía Juan entonces no pero es Gonzalo el que no lo dice no yo hablaron todo ya yo hablé después de Juan no pero a ver Alejandro está bien quizás algunas expresiones de arrepentimiento han surgido por aquí o por allá pero estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo en que son largamente insuficientes de ambos lados si nosotros fuéramos a analizar ese periodo con la verdad y la información que existe arriba de la mesa yo creo que podríamos arreglar muchísimas cosas y no dejarles estas cosas para las generaciones pasadas como dice Marcia o las futuras como dice Marcia totalmente de acuerdo yo no digo dejarlas para que las resuelvan yo digo resolverlas para ellos no te interpreté perfectamente Marcia oíme Gonzalo hay dos cosas no dejarles esto para que ellas tengan que interpretar hay dos cosas que siguen colgadas por un lado los desaparecidos que no aparecen o por lo menos de los cuales no se sabe el rastro y eso es horroroso imagínate un hijo un hermano un esposo es horrible son décadas en las cuales está flotando algo que no se sabe que pasó no serán decenas de miles pero es así eso existe y la otra cosa mirando para el otro lado es la no reparación a las víctimas de los movimientos como los tupamaros que obviamente han habido víctimas civiles también que no tenían nada que ver con el asunto y no han tenido reparación por más que Tabaré Vázquez incluso había propuesto una ley a ese efecto pero el Frente no la votó cuando la mayoría creo que ahora alguien está proponiendo ahí algo parecido y bueno sí realmente es un reconocimiento de que hubieron víctimas y también tienen que tener reparación ¿Quién está hablando ahora? No, yo quería decir que las víctimas de terrorismo de Estado en este país tampoco han tenido ni esclarecimiento ni hallazgo ni verdad ni memoria ni justicia y estamos hablando de un terrorismo entronizado en el poder que es mucho más grave imaginemos a la ETA entronizada en el poder en España ¿eh? con las diferencias que puede haber de circunstancias que tengo en cuenta pero realmente me parece que el legado que nos debería quedar yo soy muy fanática de los legados en la historia aunque los legados siempre tengo en cuenta soy consciente de que son narrativas y que por lo tanto están sujetas a interpretación no obstante creo que el único sentido que puede tener lo que pasa en la historia es el legado constructivo de futuro bueno entre nosotros cuántas víctimas del terrorismo de Estado no sabemos ni siquiera dónde están sus restos ¿verdad? eso también tenemos que tenerlo en cuenta y ni que hablar yo hablo en lo personal por supuesto la impunidad militares que perpetraron esos crímenes ese es un asunto que saben una cosa nada va a poder tapar siempre va a estar pendiente con votación o sin votación popular bueno de impunidad también de impunidad también hay impunidad del otro lado hay personas hay personas que son menos pero también es impunidad que hicieron cuestiones como las que Zabalza calificaba como crímenes de lesa humanidad y sin embargo te mencioné no, no te mencioné dos ejemplos pero no fueron los únicos y sigo también ha habido son menos pero han habido o sea que eso yo tengo algunos reparos pero volvamos al foco estamos hablando de España siempre aparece en paralelismo pero estamos hablando de España estamos hablando de estamos hablando de 10 años del final perdóname Emiliano pero Marcia Marcia dio a entender que no había una reparación hay una reparación económica fenomenal que se extiende a los hijos y a los nietos de personas que han estado sufriendo por los horrores de la dictadura y son muchísimos no son 5, 10, 20 una reparación económica algo ha habido no hay reparación económica para las víctimas de la otra parte eso es así Juan ahora sí cerramos contigo o no ya está no, yo no tengo mucho más nada que decir voy a volver a insistir sobre los Estados Unidos de Europa ¿y tú Gonzalo? es un buen tema es un buen tema el de Juan no lo quise lo que digo es que si los Estados Unidos es otro tema del que vamos a hablar hoy yo creo que acá se puede yo creo que el tema es más grande que esto de las pequeñas de las reparaciones acá por más terribles e importantes que sean yo creo que hay cosas que nosotros nos debemos hablar sinceramente entre los uruguayos y una de ellas es claramente que si los tupamaros hubieran sido exitosos y hubieran tomado el poder por las armas ¿dónde estaría el Uruguay? bien, bien, bien esa es una discusión pero estamos hablando de ETA estamos hablando de España de ETA es una ucronía no, pero si ETA hubiera tomado el poder vuelvo y repito si ETA hubiera tomado el poder por las armas ¿dónde estaría hoy día el País Bajo? te lo hago para que te resulte más amigable a ti Emiliano no, amigable no es un tema de amigable estoy tratando de que nos concentremos en el tema que había sido planteado obviamente los temas uruguayos nos interesan mucho permanentemente estamos analizándolo pero de vez en cuando conviene sacar la cabeza y mirar hacia afuera es todo culpa de Juan que empezó a hablar de la comunidad económica europea Juan no yo quería decir que si la ley de la verdad no existiera no hubiera necesidad de colchones pero existe no se puede derogar desde la audiencia aparecen las recomendaciones a la hora de examinar el fenómeno ETA el fenómeno de los 10 años de la declaración del cese de la lucha armada etcétera por ejemplo me permito recomendar la serie documental El desafío ETA que está disponible en Amazon Prime 8 capítulos sobre la historia de la lucha contra ETA eso dice Martín que además recomienda en Netflix el fin de ETA sobre el proceso de negociación que llevó justamente a la conclusión del terrorismo después están por supuesto los que recomiendan tanto el libro Patria el libro de Fernando Aramburu a propósito de ETA y de la serie que vino después la serie Patria está disponible en realidad en HBO